importante, lo cual nosotros no tuvimos a la altura del primer tiempo, pero hay un cambio y eso me gusta hay una rebeldía, me gusta es un paso, falta todavía más para adelante Vamos al señor en la camisa roja, en primera fila ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Mar para Cancha del Norte Al final todo el equipo es el que gana, el que avanza, pero hay un protagonista hoy quizás, es Sergio Canales primer partido de titular anota gol y ahí el festejo se nota eufórico, ¿qué tanto se esperaba este accionar de Canales? ¿Cómo lo vio usted desde su perspectiva? Quizás no asegurarle la titularidad, pero ¿cómo ir llevando a Sergio lo que resta de la League Cup? Buenas noches, yo creo que el equipo en general fue el protagonista Sergio es uno más dentro del equipo Sergio hizo la función que realmente fue contratado y lo hizo de manera muy buena como el resto del equipo hoy el equipo es el que el protagonista de esta noche todos para mí son figuras y todos son los que han marcado el gol y todos están en la misma sintonía no hay un jugador específico donde yo resaltaría somos un equipo y el equipo hoy se vio reflejado vamos acá a la primera fila el señor en blanco gracias profesor Diego Armando Medina de tu DN profe, ¿dónde cree que hoy tácticamente o futbolísticamente termina ganando en Monterrey el partido y ¿cuál es su sensación? me imagino que es muy satisfactoria en el sentido que hace un cambio al final de un chico de 19 años y es el que termina siendo la jugada del penal que al postre termina dándole el triunfo si Diego buenas noches no tengo una respuesta para decirte táctica no los chicos entendieron del minuto cero el mensaje que el clásico se gana de la manera que nosotros salimos e ir a buscarlo desde el minuto cero se vio el primer tiempo que un equipo si quería ir a buscar el triunfo y eso fue lo más satisfactorio que yo he tenido luego obviamente vienen las indicaciones y no las voy a evadir pero si se vio un equipo donde si quería ganar el clásico y pasar a cuarto con respecto a Lee si está dentro de la plantilla y los convocamos es porque confiamos en él y como lo he dicho siempre no importa el nombre sino lo importante es el equipo y se vio reflejado en un chico de 19 años por lo cual fue el artífice de un penal seguimos acá en la primera fila profe buenas noches Jair Cárdenas para ABC Noticias usted conoce lo que es el clásico regio a pesar de que hoy fue su primero como entrenador sabe lo que lo que significa este tipo de partidos y qué sensaciones o cómo lo deja el salir de Nuevo León venir a Houston y tener un escenario como el que tuvieron hoy un estadio lleno las dos aficiones entregándose en todo momento no solamente en la cancha o en el momento de los 90 minutos sino también previo y todo lo que se vivió alrededor buenas noches algo a destacar muchísimo nuestra afición que nos apoyó incondicionalmente durante todos los minutos que fue el partido alentó de la manera excelente en el momento quizás más eufórico nuestro y en el momento más débil nosotros los aficionados siempre estuvieron la verdad estoy muy feliz de tener una afición como Rayados le dimos una alegría en el momento en el día pero ya desde el día de mañana sabemos que el viernes tenemos un compromiso bastante bastante serio como para seguir avanzando en esta copa John la última John con el sitio oficial del League's Cup profe justo para preguntar sobre ese partido que viene acaban de anunciar que va a tomarse en el Rose Bowl un estadio muy histórico para el fútbol que significará jugar allá contra un gran equipo como es el FC buenas noches tendremos que movernos como nos movemos siempre ir a Los Ángeles planificar el partido enfrentaremos a un rival muy importante donde es muy fuerte en su liga donde está haciendo las cosas bien pero nosotros tenemos lo nuestro seguramente iremos allá a buscar ese pase a semifinal como lo hemos hecho en toda la fase que iba a buscar siempre una etapa más Erick Rodríguez debe ser de Porto al fin volviste me tenías abandonado sé que ya conocí el Clásico Jorge Montano porque antes estuvo como jugador pero hoy como entrenador que matices diferentes tiene con el Clásico Nacional y la responsabilidad ahora como Monterrey porque quedan muy pocos equipos Querétaro ustedes de la Liga MX prácticamente todos se fueron y que responsabilidad tiene como que Monterrey está ya prácticamente representando la Liga la verdad no sé los equipos mexicanos que han pasado si Querétaro obviamente en el resto no lo sé nada pensar en nosotros desde el primer momento que nosotros pisamos suelo americano pensábamos en nosotros hacer las cosas bien y representar a la institución de la mejor manera con respecto al Clásico es un Clásico se juega de la manera que se jugó y lo vi muy pasional eso sí lo he notado en el campo de juego no, no, no no es diferente lo vi quizás en otros partidos donde yo he dirigido en el otro club era más nacional y lo he dicho y me he manifestado este es más ciudad y es más lindo pero obviamente que todos los Clásicos son lindos ¿sí? ¿y cómo vino usted acá? ah, muy bien ¿sí? ¿va? ¿qué? ¿ah, sí? no sé nada mira ¿perdieron los dos? bueno vamos a poner la cara nosotros y a poner el fútbol mexicano en lo más alto que podamos ¿listo? vamos a un par de preguntas en Zoom por favor empezando con Orlando Castelán Orlando adelante gracias Gabriel buenas noches para todos buenas noches Fernando Orlando que está en el servicio informativo en deportes hoy este triunfo ¿cómo lo toma? por la manera que se dio el gol si fue muy cardíaco ¿cómo toma Fernando este triunfo al final del partido? buenas noches bien la verdad que lo dije lo he manifestado aquí en tus colegas y desde el primer tiempo vi a Monterrey queriendo ganar el clásico los jugadores lo han mostrado de esa manera se logró la victoria y el pase a cuarto en el último minuto con un penal con un sabor diferente porque obviamente siempre es muy notorio los minutos meter un gol pero nos vamos felices preparando el día viernes un cuarto de final muy difícil y bueno a seguir trabajando bueno terminamos con Sergio Venegas adelante Sergio gracias buenas noches Sergio Venegas para Deportrece.com profesor felicitarlo por la victoria le quiero preguntar Sergio Canales va a ser el tirador oficial de los penales ya que el historial previo generalmente Rayados tenía ese factor que le hacía falta y en este momento lo notamos muy tranquilo sobre todo enfrentando a Nahuel Guzmán que se convierte en un monstruo en este tipo de momentos y le deseo éxito en el torneo profesor gracias muchas gracias buenas noches Sergio es uno de los jugadores indicados para ejecutar el penal había dos o tres chicos más algunos habían salido otros no pero era uno de los indicados y Sergio tiene la experiencia suficiente como para tener la valentía de ejecutarlo si está indicado en ejecutar la confianza la tiene déjeme decir un detalle importante que no quiero olvidarme con respecto a Germán Germán desde la casa seguramente estará festejando no nos olvidamos de él seguramente va a estar con nosotros pronto y esta victoria es para él muchas gracias listo buenas noches gracias y nos vemos gracias gracias Gracias.